Este es el último, güey, no sé si hay algo más Cualquier cosa, denme cualquier cosa Vale, pues a mí la más culera Es esta, ya si lo ordenamos de culero a bonito Este se lleva el premio Skin culera, no sé si estén de acuerdo conmigo, amigos Top 6, este compa Está chida Me recuerda a Lalo Ebrat un poco, ¿no? Su movimiento me tiene indeciso Uh, uh, uh Siempre que ella baila así A mí me daña la cabeza Ándale Este güey, qué pedo, debe ser importante Si el cromo se chingó a los 7 ¿Por qué este güey lo puede controlar? Es como un Midas, pero de cromo, ¿no? Top 5, el osito Órale, qué bonitos colores, banda No me gusta mucho el pedo de que el osito de adentro Sea como Como esto de Cell Shade, creo que se llama Pero en sí O sea, la skin está bastante Bastante bonita, me gustan los colores del oso Que tiene por encima Top 4, la Paradigma Ok, aquí sí se ve más que es Brie Larson, ¿no? Aquí no tanto, pero aquí sí se ve que es la capital a Marvel Y se me follía el Tordish ahí también Top 3, el Vatomorra Este Está muy bonita, güey, su transformación O sea, se ve chido Me gusta la capa que tiene este güey Me recuerda Hay otra skin del pase del cubo, creo Que tiene una capa parecida Y vean, se ve muy chida, güey Su skin de morra Los tatuajes y todo el pedo Me recuerda un chingo a la morra de Sex Education No sé por qué Si no, búsquenla Si no me creen, búsquenla Creo que mi top 2 sería esta morrita Creo que esta sería mi top 2 Para la skin otaku de este pase de batalla Está bonita Me gusta, me gusta, me gusta El diseño está chido Vale, mis favoritas Top 1 Esta es mi favorita de todo el pase, la neta Súper bonita Aparte de que está súper bonita la skin Los colores Y el brillo Y eso está a poca madre Wow, qué bonito se ve Esto no es el shading O bueno, tal vez se llame igual Pero no es como el del anime, ¿no? Se nota Se nota el rollo este como del cómic alrededor Está bien bonito, güey Le da un efecto como de luz No sé